Al fin ya es viernes, ya estamos arrancando este fin de semana y les tengo buenas noticias para todas las personas que no nos gusta que llueva en viernes. Hoy la probabilidad de precipitación disminuye bastante, José Luis, Claudia, hasta un 15% la probabilidad de precipitación. Pero continuamos, sábado con seguridad nos va a llegar lluvia, tenemos alrededor de un 80% la probabilidad de lluvia para el sábado, disminuye ligero para hoy. ¿Y el termómetro qué tanto subió? Continúa fresco, llegamos a 18, 19 grados. Hombre, pues suena chulada disfrutarlo, Gaby. Pues adelante. Muchísimas gracias, vamos a conocer las condiciones a detalle. Esta mañana vemos la temperatura en 15 grados centígrados, continuamos con el viento completamente en calma. Seguimos con la humedad con el 62%, la presión atmosférica elevada en 1024 milibares y la probabilidad de lluvia variando entre un 10 y un 15% el pronóstico para el día de hoy. Estará dominando un cielo nublado, tendremos un ambiente fresco, la temperatura máxima para hoy se espera alcance tan solo 18 grados centígrados y por la noche el valor cae a los 14 grados. El día de mañana tenemos ya un 80% de probabilidad de precipitación, el valor mínimo será de 13 grados, la máxima llega a 19. Todo esto se debe por el paso de este frente frío, el número 32 de la temporada. Domingo y lunes, condiciones completamente despejadas, sin posibilidad de lluvia. Rápidamente sube el termómetro nuevamente a valores de 25 y 28 grados, pero para el martes se prevé la llegada de otro frente frío, por lo que se espera nubosidad y posibilidad de lluvia para el martes de la próxima semana. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante con más detalles. Buenos días. ¡Gracias!